Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estés donde estés, bienvenido a Mundo Polo Bueno, Dios, que leche me he pegado Bueno, como lo prometido es deuda y siempre cumplo lo que digo queráis o no queráis siempre lo cumplo, así es que no os quejéis, no os quejéis Pues os he traído el tutorial de cómo hacer vuestro propio botoncito de YouTube Así es que nada, os dejo con el tutorial, espero que os guste Os voy explicando poquito a poco los materiales que he utilizado y todo Y nada, ya sabéis, os puede quedar un botón parecido a este ¡Vamos con el tutorial! Más o menos parecía la del botón de YouTube Y lo único que tengo que hacer con él es trabajarlo un poquito Lijarlo para que coja un poquito la forma así más redondeada y tal Y hacerlo a la vez también un poquito más fino para que quepa en el marco Un marco que hemos comprado también en el chino, las tres cosas son compradas del chino Con un poquito de fondo, veis ahí lo negro, pues es un poquito de fondo para que quepa el botón Para que tampoco se nos quede muy aplastado Ponerlo aquí en el medio y ya seguir trabajando Como podéis ver los precios pues son muy baratos Tenemos el marco por 3,75 que es muy buen precio y además es de madera, está bastante bien Las lijas, que tenemos que cogerlas finas, puesto que ya vamos a trabajar un material que es bastante fino, bastante delicado Que es el calcio, que es como si fueran escayolas, algo parecido Y bueno, el calcio que podemos encontrar también en cualquier chino, en diferentes formas Yo he cogido esta, ya os digo, porque tenía la forma del botoncito de YouTube Entonces lo prefería porque me facilita trabajar lo que quiero trabajar, ya sabéis ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno pues ya con esto yo creo que estaría terminado lo que es la parte del lijado de la pieza y ahora después cuando terminemos esto pues tendremos que pintarla ya habéis visto que ha quedado, bueno está quedando bastante redondeadita, está quedando bastante bien bueno he puesto toda la mesa perdida de polvo de esto, de calcio de este y bueno pues más o menos para que os hagáis una idea la pieza debe quedar algo así redondeadita como el botón de YouTube original ahora tendríamos que dibujar el play, el botoncito de play hacerlo con algo que pueda arañar poco a poco la pieza es fácil la arañar así que se puede hacer fácilmente vamos a hacer los siguientes pasos y al limpiar un poco esto pues mirad como lo he dejado le vamos a hacer el triangulito, el botoncito de play para ello pues he cogido esto que es más flexible que una regla que es un trozo de plástico con lápiz lo vamos a poner más o menos a esta altura a esta altura yo creo que estaría bien así suave trazamos una línea aproximadamente por el medio que sea más o menos por aquí de aquí a aquí aproximadamente más o menos vamos a ponerlo más o menos a esta altura así yo creo que estaría bien vamos a probar mmm... sí, yo creo que sí así estaría bien estoy mirando la imagen igualmente lo tengo delante en el iPad para no hacer nada sin referencia siempre es bueno que tengamos una referencia de todo lo que vamos haciendo para no inventarnos nada bueno pues ya midiendo así, poniendo las líneas creo que ya tenemos el botoncito de play así de fácil voy a volver a meter el botón en su plastiquito con mucho cuidado de no darle golpes porque el calcio tiene muy pocos golpes y voy a coger esto la capucha de un bolígrafo por esta parte para hacer la incisión del botón ¿vale? primero antes de nada tenemos que hacer antes de escarbarlo en medio yo he escarbarlo en medio para probar pero antes de nada lo que hay que hacer es hacer el dibujo del triángulo ¿vale? con esto tenemos que escarbar poquito porque me acabo de fijar de que justo debajo ya está empezando a salir el hierro que teníamos por detrás ahí lo podéis ver y bueno pues no sería bueno que tuviera esto un agujero pero bueno ya lo solucionaremos es algo que nos ha pillado de imprevisto porque no teníamos ni idea ya sabéis ir escarbando poquito a poco poquito a poco poquito a poco con mucha paciencia para hacer las cosas bien las cosas bien siempre se hacen con paciencia ¿vale? recordad eso eso es muy importante las cosas bien siempre con paciencia bueno pues ya he rodeado la parte de fuera del triángulo y bueno como podéis ver ya va cogiendo forma esto va cogiendo su sentido voy a seguir escarbando un poquito despacito por todas las partes por fuera por dentro ya sabéis con mucho cuidado de no dañar la parte de fuera que la hemos lijao mucho y no estropearla porque si no el trabajo que lleva pues se va por donde ha venido y no es plan venga vamos a seguir bueno pues ya estáis viendo con el mismo capuchón del bolígrafo vamos haciendo vamos perfeccionando no he utilizado nada más solo he utilizado esto solo que algunas veces lo he utilizado así otras veces lo he utilizado así a las partes más lisas y tal según nos vaya interesando la textura que queramos conseguir vamos a terminar de limpiarle los laterales porque ya os he dicho que no lo vamos a hacer muy hondo no vamos a hacer muy profundo el agujerito y bueno pues ya estaría prácticamente para pintarlo y coplarlo bien en el marco todavía no ha abierto el marco no sé si va a caber tenemos que probar antes a ver si cabe bueno pues ya con esto estaría terminado lo dejaríamos ya así porque la verdad es que no quiero hacerlo más profundo está así muy bien si para todos aquellos que os animéis a hacer este tutorial y a seguirlo pues os recomiendo también que utilicéis esto y esto para hacer el botón porque es muy fácil de trabajar es como si fuera una tiza lo que voy a hacer con esta parte va a ser añadirle por aquí algún tipo de algo que vaya por encima del triángulo de youtube el botón de play y bueno una vez le añada algo yo creo que podrá quedarse algo más tapado algo más discreto mientras tanto pues lo vamos a dejar así vale pues aquí estamos en la calle para seguir con el siguiente paso ya sabéis que el siguiente paso era pintarlo ya tenemos el botón hecho perfectamente tenemos aquí el spray que lo acabo de comprar este spray es un spray de los chinos color rojo vivo todavía no lo he probado no sé qué color dará pero esperemos que sea fiel al color de youtube y bueno voy a probar a taparlo en principio con ese color voy a protaparlo todo entero para ver si se tapa esto y si no se tapa esto pues le echaré por aquí una mayor cantidad de pintura para que eso se encharque un poquito y quede tapado por ahí he cogido un tapón para que esto no esté pegado directamente sobre la caja para que no se quede pegado un cartón por supuesto para no pintar directamente en el suelo para no llenar todo el suelo de pintura y el spray que lo voy a mover un poquito y voy a empezar a pintarlo vale pues me está fijando de que es el rojo que estamos buscando es el rojo que necesitamos el rojo de youtube así que nada ya solo tendríamos que probar un poco el spray vale lo echaríamos más o menos a esta distancia y en pequeños toques aquí he empezado a pintar yo creo que así ya estaría bastante bien vamos a dejar que escurra y que se vaya bien la pintura sobrante es mejor que lleves más pintura que a que le falte vamos a dejar que se seque un poco aquí en la calle que hace un vientecito bueno y seguimos grabando dentro bueno pues aquí tenemos la pieza ya estaría terminada en rojo y ahora lo único que quedaría sería darle con un poquito de acrílico blanco para inundar esa zona de la cosita esa fea que nos ha quedado para ello que vamos a hacer va a ser echar un acrílico que sea bastante líquido yo voy a utilizar este que es bastante líquido lo podéis encontrar en Carrefour de Lefranc que ya lo vimos una vez en el vídeo de la mochila os lo dejo abajo también para que veáis las cositas que llevaba y bueno vamos a echar la gotita y nos vamos a ayudar con esto con un palillo vamos a echar un par de gotitas porque este acrílico es más bien líquido entonces como el acrílico va a ir bien aquí yo creo que no va a tener ningún problema lo vamos a echar y ahora como os he dicho vamos a repartirla lo mejor posible con el bastoncito con el palillo ya os digo que este acrílico es bastante líquido o sea que no vamos a tener ningún problema en principio vamos a empezar cogiendo un poquito con el palillo con mucho cuidado hay que tener bastante precisión porque como se nos vaya de las manos la podemos liar bien liada y quedará feo que quede feo pues después de todo el trabajo que llevamos pues sería un fastidio lo que lo vale ¿qué es lo bueno de esto? el acrílico es un material que una vez se seca pierde volumen es decir esto cuando se seque bajará 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 pero cubrirá esa zona tan fea que teníamos antes vale pues vamos a seguir abriendo el marco vamos a abrirlo lo vamos a abrir para ver antes de nada para probar si cabe la pieza si no cabe la pieza lógicamente necesitaremos lijarlo un poquito más por detrás y tal para que que ya os dije que este marco tenía un fondo entonces vamos a abrirlo por aquí por la parte de atrás por donde se suelen abrir los marcos por aquí muy bien y con cuidado levantamos la pestañita muy bien genial y bueno ya podéis ver que está aquí el marco esto fuera esto es siempre una decoración que te ponen aquí he comprado también esto que es fieltro fieltro negro para recortar y ponerlo de fondo me gustaba negro porque me gusta que vaya con el rojo del botón y el blanco del centro y tal destacara más junto con el blanco entonces bueno pues yo lo he elegido negro porque me gusta más una vez recortado el fieltro ahora vamos a coger el botón y vamos a medir más o menos para ponerlo por la mitad por la mitad del fieltro para que quede justo en el medio no se vaya a ningún lado ni para otro y con las cositas estas yo voy a aprovecharlas los trocitos de alambre estos asquerosos que no era ni capaz de quitar los voy a aprovechar para coserlo aquí que de ahí ya no se mueva ahora ya con el botón cosido lo único que nos quedaría sería limpiar un poquito este cristal que está un poquito sucio y poner con el rotulador que he comprado el rotulador permanente blanco ya veis que me ha costado muy poco 75 centimos por cierto el fieltro me ha costado 90 centimos está bastante bien de precio este rotulador permanente blanco con este rotulador con un poquito de caligrafía así un poquito practicada pondremos el nombre del canal ¿vale? lo que voy a hacer va a ser encuadrar donde voy a poner mi nombre y lo voy a poner pero como si fuera una firma como si fuese un autógrafo lo voy a hacer así a ver que tal queda mirad que chulo ha quedado un locón ahí lo veis el móvil reflejado ahí lo veis yo creo que como lo han hecho ya está sería para dejarlo así punto pues nada ya con esto sabríais hacer vuestro botón personalizado podéis hacerlo como queráis ya sabéis que podéis yo he usado este rojo porque es el rojo de youtube pero podéis usar el color que os dé la gana y lo podéis hacer vamos podéis hacer un botón de cada tipo podéis hacer 500 botones si queréis y decorar toda la habitación y bueno pues en general yo estoy muy contento con el resultado porque ha quedado super chulo ha quedado muy bien y no sé bueno espero que os haya gustado el tutorial por cierto es 100% mío no he visto ningún tutorial de hacer esto ni absolutamente nada ni siquiera sé si existen tutoriales para hacer tu propio botón de youtube no tengo ni idea pero todo esto es sacado de la manga o sea que es todo de aquí mío por si queréis compartirlo si os ha gustado darle a me gusta compartir me podéis encontrar en las redes sociales ya sabéis en instagram en twitter todas las dudas que tengáis sobre cómo hacerlo qué comprar dónde comprarlo etc que yo creo que ha quedado bien explicado pero si han quedado dudas por si acaso ya sabéis que me lo podéis dejar abajo en los comentarios os dejo el vídeo donde enseñaba el botón como si me lo hubiera regalado youtube y nada pues eso muchísimas gracias por estar ahí siempre no olvides suscribirte si te ha gustado un besito muy grande gracias por estar ahí y hasta la próxima no